Música Militantes del PRD en rueda de prensa dieron a conocer que están preparados para la renuncia a la candidatura por este partido del panista Antonio del Valle Toca Ya lo reitero nuevamente, por ahí tenemos entendido que Antonio del Valle Toca piensa renunciar Pues nosotros estamos preparados para esa renuncia Quiero también anunciar públicamente en esta rueda de prensa que aquí el compañero Ismael va a avalar Está ya también registrado en caso de que Antonio renunciara el doctor Luis Fernando Morales Garza Que contenderá para la presidencia municipal, así es que Antonio del Valle renunciar Mencionan que aparte hay otros tres candidatos para la presidencia municipal y para la diputación local, entre otros el doctor José Kirch Pues sí está el doctor Kirch que va a ser el candidato a la diputación Tenemos aquí a un compañero Rafael Pérez Rós que también está registrado como precandidato a la diputación Tenemos a Silberio González Trejo Estamos preparados en el PRD para cualquier evento que se dé de renuncia o de que alguien no quiera ir Bueno pues hay candidatos suficientes para contender en esta elección que está en Veracruz Para la renovación a las presidencias municipales y a la diputación local Dejaron en claro que no permitirán que otros partidos ocupen las primeras regidurías que les corresponden por derecho al decir de ellos Las regidurías, nosotros aquí estamos unidos en el mes de febrero Hicimos un acuerdo aquí con grupos donde prácticamente estamos etiquetando las regidurías A mí no me interesa si va a la primera o viceversa que vaya a la primera o segunda Estamos de acuerdo en eso, lo que queremos es que las tres primeras regidurías en el partido No me interesa el compañero que lo vaya a ocupar, pero que sean para el partido Es una forma de defender al partido y defender los derechos que nos asisten por ser militantes de este instituto político Para El Mundo TV, Jorge Hernández